mi nombre es raúl andrés vargas rojas soy ingeniero agrónomo especialista en producción orgánica de cultivos y estamos en la finca del paraíso ubicada en el centenario aquí tenemos un mercado agroecológico cielo abierto donde la gente puede cultivar directamente desde la huerta todos los días en las tardes y los sábados en la mañana hasta el mediodía muy bien así que más tenemos lechugas tenemos tomillo tenemos y marrón tenemos orégano brócolis coliflores listo te hacemos este brócolis este es coliflor el brócolis ya me acabo porque empezó a venir mucha gente el día de hoy a comprar brócolis este es coliflor si está súper no sigue molestando listo está muy bonito muchas gracias está muy bonito y fresquito totalmente fresco así así de la paz y ahí van de los dos va a aparecer el crespo y va a aparecer listo perfecto, y fresquito directo ya sabe como maní es picantico y es más suave que la hoja, me gusta más y los chefs lo usan para decorar platos muy gourmet muy bonito esta camón esta esta corta el amor corta el amor corta la llamo corta la llamo corta la lo que yo quiero es que se vea la tierra o arrancada arrancaditas y como esta se corta la es cortada como tal ya estamos haz que te la se la va a poner en la canalla ¿listo? vuelve y sáquela